Yeah, yeah, EM, EMC boy, yeah, ah, ah Siento que pronto diré lo logré, la paga del trabajo la veré Aunque muchos digan que tardé, yo solo diré que esto es un paso a la vez Un paso a la vez, homies, step by step, yeah Esto es paso a paso, homies, step by step Esto es paso a paso, homies, step by step, yeah Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Step by step boy, step by step Aquí no hay prisa homie, poco a poco llego Le pido a Dios que no me sube el ego Quiero un castillo firme, no quiero un castillo el ego Porque llegan los caballetros ya repleto de griego y ratatata Se te quemó el imperio por tu criterio Ciego y necio por ganarte el premio Tu vituperio no me lleva al cautiverio Del bautisterio el mundo entero pero ante el hemisferio La que hagamos fue evitar el cementerio La vida después de la muerte ya no es un misterio Sin aprender nunca se logra el magisterio Pero paso a paso por eso no me acelero Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Step by step, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Me estoy regando por el amor fiel Esto pero seguro lo volvíe Siempre Dios me ayuda con todo mi fiel No quiero el MVP ni el rookie of the year A lo fame campeonato es mi resumen Los partidos retro a ellos quiero decir lo logré De mi cuerpo se borró el THC que me fume Y cuando Cristo venga me fume Esto es un plan, un experiment Soy el sino, soy el minen Me acuerdo que me subestime Y ahora me siento un espécimen Mis ojos en la meta y nada más atrasa Perseverancia es lo que define a mi raza Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Esto es paso a paso homie, step by step Step by step, ey, step by step Easily, ENC homie Kardec drums, step by step Oye, te trajo un pana pa' que te lo explique mejor Manny Monte, yeah Tranquilo que no te alarme, mi nuevo estilo Quieto pa' que tú veas como le meto Manso, con mi santa calma y avanzo Poco a poco estoy llegando Tranquilo que no te alarme, mi nuevo estilo Quieto pa' que tú veas como le meto Manso, con mi santa calma yo avanzo Ey, poco a poco yo voy pa'lante, yeah Poco a poco yo voy pa'lante Como el elefante con pasos lentos pero aplastantes, yeah En el mí yo sé que lo intentaste I'm sorry for you baby, pero te equivocaste EM, ja, ENC homie Dímelo Gabriel, yeah, yeah Súbelo Neo Poco a poco yo voy pa'lante Gracias por ver el video.